Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Sobrevivientes. Necesita Cori, que la presente un aplauso, por favor. No hay aplausos aquí. Yo los hago. Es una historia que ni siquiera yo he escuchado bien. Y llevamos conviviendo mucho tiempo. Bueno, el suficiente. Conviviendo muy bien. Ni siquiera yo la he escuchado bien. Entonces, va a estar súper interesante porque ustedes se van a enterar y yo me voy a enterar también por primera vez. Sé más o menos qué sucedió, pero no he tenido el contexto suficiente. Y bueno, primero cuéntanos, Cori. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos primero quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Ok. Soy estudiante. Soy ingeniero civil. Ay. Nada, tengo 23 años. Y vivo aquí en la Ciudad de México. Ya tiene un poco más de cuatro años. Soy foránea. ¿De dónde eres? Soy de Oaxaca. Eso, arriba de Oaxaca. Eso. Y pues bueno, vine aquí a la Ciudad de México a estudiar la carrera. Y por eso vivo aquí. ¿Desde hace cuánto vives aquí? Cuatro años. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Cuatro años. ¿Y te quieres quedar aquí o en él? No. No quiero. No quisiera. Pero pues a veces uno no tiene el control de eso. De lo que sucede, ¿no? Claro. Claro. O sea, yo también en la vida quisiera quedarme aquí. Pero hay veces que, por ejemplo, nuestras carreras de repente son un poquito difíciles fuera de la ciudad. Sí, totalmente. Ok. Pues bueno, ya sabemos. ¿Y vives solo aquí? Ahorita no. Pero la mayor parte del tiempo que he estado aquí sí he vivido sola. Ok. Ok, ok. ¿Tu familia cada cuánto los ves o cada cuánto vas? Bueno, ahorita como ya terminé la carrera, ya no es como que voy muy seguido. Pero cuando estudiaba, como estaba por cuatrimestres, era de que iba cada cuatrimestre. Cada fin. Cada vacación. Cada vacación, cada cuatro meses. Y bien poquito tiempo de que una semana. Porque nos daban dos semanas de vacaciones entre cuatris. Ok. Y entonces, ese tiempo era el que iba a mi casa. Muy bien. Pues bueno, ahí tienen. Cori es una persona normal, ¿no? Sí. Normal en el ámbito habitual. Como bien dice el intro, somos personas habituales, ¿no? Es correcto. No tenemos como una actividad extraordinaria dentro de nuestro día a día. No. Entonces, pues bueno, como siempre les platico, amigos, estamos grabando directamente desde mi casa, que es su casa. Cuando quieran venir, por favor, no lleguen. Y se van a escuchar aviones, perros, todo, todo. Es parte de estar grabando y escuchando una anécdota de una persona habitual, como bien lo dije. Pues bueno, Cori, adelante. Ay, no sé cómo empezar. Empieza desde el principio de ese día. Ok. Iba llegando de la escuela para cortártelo. Ajá. ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue hace... En 2020. Hace dos años. Hace dos años. Ya pasaron dos años. Ok. Bueno, esto fue hace dos años. Por ahí de mediados de noviembre, si no me equivoco. Yo iba llegando de la escuela. Salí como... Como a las 11 de la mañana de la escuela. Y el depa me quedaba súper cerca. De que a 10 minutos. ¿Fue aquí, en la Ciudad de México? Sí, aquí en la Ciudad de México. Hace dos años. Ya vivía aquí. Iba saliendo de la uni. Y como yo no acostumbro a despertarme como muy temprano. Porque entré a la escuela como a las 9. Entonces tenía que despertarme como a las 8. Que eso es muy temprano para mí. Llegué bien cansada a mi depa. Entonces hice tantita comida. Porque no me he desayunado. Y me dio sueño. Como que la hora de la siesta. Pero no tenía planes de dormir porque tenía tarea. Ok. O sea, no era un sueño como el mal del puerco. Era... Era el sueño de literal cansancio. Ajá, de cansancio. Porque me desperté de que a las 8 de la mañana, ¿sabes? O un poquito antes en lo que me baño. Me arreglo y me voy. Y... Llegué como a las 12 del día a mi depa. Yo vivía sola. Totalmente sola en un depa. Entonces... Pues una siendo mujer ya sí con un buen de miedo. Le pone todos los seguros posibles a la puerta. Sí, claro. Y vale, me desayuné, comí, lo que hice. Y me fui a acostar. Así como que a ver el teléfono. Me acosté tantito. Incluso tenía prendida la luz. Porque mi cuarto estaba como muy oscuro. Y tenía prendida la luz. Me recosté en la cama. Me puse a ver... Insta, Facebook. Y... Y dije, vale, no. Ya me dio como la flojera. Dejé el teléfono tantito. Me tapé porque hacía frío. Estaba en... Era noviembre. Estaba fresquecito. Y... Quise cerrar los locos tantito como para descansar. Y no tardé mucho, de hecho, en... Como caer en sueño. Y... Bueno, para esto... Tenía la ventana del cuarto un poco abierta. No totalmente. Porque daba hacia como la parte de dentro del edificio. Sí, ok. A la área común. Ajá. Entonces si abría... No sé, el vecino de arriba. Si abría la ventana me veía. O el de acá. Ok. Entonces lo tenía tantito abierto. Y abajo... O sea, la ventana o la cortina. La ventana. Ah, ok. Sí, la ventana. Abajo... Yo estaba en un primer... En un segundo piso. Estaba el estacionamiento. Pero como que era todo abierto. Entonces se escuchaba el eco así... Bien fuerte. De si llegaba alguien con su carro. Se hablaban. El estacionamiento. Luego se escuchaba. Entonces... Ya estaba cayendo en sueño. Y... Así como que en mi sueño de esos... De que te pones a descansar. No te duermes. Te pones a descansar y estás escuchando todo. Sí, claro. Escucho que llega un vecino con su carro, con su familia. Y están haciendo ruido y están hablando. Y yo... Pues... Yo durmiendo. Pero los estaba escuchando. De pronto... Eh... Las voces no se callan. Y era de que... Seguían hablando, seguían hablando. Y tardaron un buen. Y pues qué raro. O sea... ¿Quién llega y se queda en el estacionamiento a platicar? A platicar, claro. Nadie. Entonces yo creo que me quedé con eso. Y mi sueño como... El descanso como que se me empezó a profundizar. Y... En eso escucho que... Que abren la puerta de mi depa. Y yo... Ah, caray. Pero sí le puse todos los seguros. A la puerta. Y aparte, ¿quién podría entrar? Nadie. Porque pues yo estoy aquí sola. Yo estaba aquí sola. Nadie tenía llaves. Eh... O sea, tu reacción no fue como de ahí se están metiendo. Sino... ¿Cómo entraron? Ajá, sí. Como de que... ¿Quién es? ¿Por qué están entrando? O sea... Ajá. ¿Cómo así? Como que... Si yo no hubiera puesto seguros, nada más abren. Solo abren, ¿sabes? Como si ya estuviera abierta para que alguien pasara. Ajá. Y... Y... No sé, no reaccioné. Dije... Ay, caray. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están abriendo la puerta de mi depa? Pero no me dio por levantarme e ir a ver. Sino... Yo seguí así como que acostada. Y las voces seguían. Y de pronto empezaba a escuchar más voces. Como si hubiera más gente en el estacionamiento. O ya más cerca. No, sí. Como que iban entrando. Como que mucha gente iba entrando. Iba hablando. Lo raro de esto es que... Escuchaba voces. Y escuchaba clarito como... Te estoy escuchando a ti. Ajá. Pero como por 50 personas. Y lo que decían no se entendía nada. O sea... O sea, una fiesta de murmullos ahí. Ajá. Y era como... Están hablando así todos entre ellos. Súper clarito. Escucho la voz súper clarita. Pero no... No distingo qué dicen. Es como que si fuera un idioma súper raro. Súper distinto. Abdurulip. Abdurulip. Eh... Por así decirlo. Oigo, pero no escucho. Ajá. Sí me explico. Sí, claro. Entonces... Lo que... Lo que me da así como... No sé. Siento raro porque yo escuchaba que iban entrando a mi depa y yo no hacía nada. Y yo así de que... Pero... O sea, ¿no lo hacías por... Por no tener ganas de hacerlo? ¿O porque no podías literalmente? Porque... Como que no me daba para ir a levantarme y ver qué era. Energía suficiente. No, no. Como si estuvieras desfallecida. Sí, así totalmente como que... Nada más estoy escuchando pero yo no puedo hacer nada. Ajá. Y ya en ese momento que abre la puerta de mi cuarto y habla de mi cuarto. Ya es como de que algo está pasando aquí. O sea, literalmente se abrió la puerta de tu cuarto. No, yo escuchaba. Ah, ok. O sea, yo estaba descansando. O sea, todo esto pasa mientras yo estoy con los ojos cerrados descansando. O sea, tú no tenías los ojos abiertos. No, yo estaba descansando. O sea, yo me acosté y yo estaba descansando, literal. Ok. O sea, estaba como dormida. Ajá. Lo que se dice en el radiopasillo que se me subió el muerto. Ajá. O sea, yo estaba con los ojos cerrados escuchando todo, pero yo no podía hacer nada. Sí, claro. Entonces ya cuando escucho que se abre la puerta de mi cuarto, ya quiero hacer algo porque no manches, ¿quién se va a meter a mi cuarto si yo estoy sola? Sí. Eh, no puedo. No me puedo levantar. No me puedo ni mover. Ajá. Yo estaba tapada y es de que quería quitarme la sábana y no podía. Y así, ¿qué está pasando? Pero ahí ya estabas despierta. No. Todo esto es... Todo estabas dormida. Sí. Todo esto fue dormida. No podías despertar. No, te estoy diciendo que es como que si se te hubiera subido al muerto así, pero ya había pasado algo de tiempo. Todo esto es... Toda la historia es mientras yo estoy acostada con los ojos cerrados. Yo no estoy despierta en ningún momento. Bueno, se puede decir que sí porque estoy descansando. Estás atenta pero no estás despierta, digamos. Exacto. Ok. O sea, no puedo hacer nada. No estoy... No estoy como dormida, solo descansando. Estás consciente. Estoy consciente porque estoy escuchando. De hecho, en lo que pasaba todo eso, yo escuchaba si alguien salía de su depa o si alguien abría el portón o algo así. Yo lo escuchaba todo. Ok. Bueno, entonces, escucho que abren la puerta de mi cuarto y la puerta cuando se abría no tenía como pared de ningún lado a donde pudiera topar. O sea, si la abres de un golpe, como que rebota de mucho que se abre. De par a par, literalmente. Entonces, escuché eso. Escuché que se abre la puerta. Se azota, por así decirlo. Y entra, escuché que entraron muchas personas igual hablando y hablando y hablando y yo no entendía nada. O sea, no entendía nada, nada de lo que estaban diciendo. Yo solo los escuchaba. Y en ese momento sentí como eran demasiadas personas y se ponían alrededor de mi cama. Mi cama estaba como al centro de mi cuarto. Y yo así de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Qué hacen todas estas personas aquí adentro? Y en el momento en el que como que ya me decido de que ya levántate porque esto está mal. Sí. Siento como alguien se subió en mi cama. Así siento el peso de que alguien se sube a mi cama. ¿A un lado, a una esquina? Ajá, a un lado. Ok. Hace cuenta que yo me quedé como en la orilla de la cama y... Digamos como de tu lado de la cama. Exacto. Ok. Y del otro lado siento como alguien se sube, pero era mucho peso. O sea, era como una sola persona, pero era mucho peso. Ajá. Entonces, ahí ya me empezó a dar miedo. Se me empezó a meter el miedo bien cabrón. O sea, yo estaba así de que... No, ya, yo aquí ya valí. Ya de mí ya no van a saber nadie. Yo estoy sola. Ni quien avise a mis papás. Nada. ¿No? Si no apretes esa impotencia de que nadie te conoce en el departamento. Digo, en el edificio. En el edificio. Ajá. Y nadie está al pendiente de ti. No, 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 no. Entonces, ya me empezó como... Empecé a sentir como mucho miedo. El cuerpo ya se me empezó a paralizar del miedo porque yo estaba sintiendo. Y yo estaba consciente de que no estaba dormida. Estaba solo descansando. Y en eso siento como por abajo de la sábana porque estaba tapada. Ajá. Como que alguien se me empieza a subir. Y yo... Ay, caray. Pero, ajá. Y yo, pues, ¿quién está aquí? Qué confianza, ¿no? Se empieza a subir. Este... No quitan la sábana. O sea, así por abajo de la cama se empiezan a subir. Y lo que yo alcanzo a hacer... O sea, así como que con muchísima fuerza por tratarme de mover. Este... Subo la cabeza. Subo la cabeza pero sigo descansando. Sigo con los ojos, este... Cerrados. Cerrados. Pero subo la cabeza con tal de... De... De poder ver. No sé. Si de pronto llego a abrir los ojos. Ver tantito hacia abajo. Que no... Como... Yo pensé que no se dé cuenta que yo voy a abrir los ojos. Si los abro tantito volteando hacia arriba no se ve. O sea, si abres los ojos tantitito viendo hacia abajo. Ajá. Obviamente no se ve. Y... Y pues eso hice. Así como que despacito empecé a subir la... La mirada por así decirlo. Y abrí tantito los ojos hacia abajo. O sea... Como la luz estaba prendida. Se podía ver. Sí. Eran las doce y media de la tarde. La una de la tarde. Además entraba la luz tantito. La luz del sol. Y... Y como que empiezo a abrir los ojos así como que no sé si... Tal vez en el sueño no sé. Y ya sentí que estaban aquí encima. De mí. Y... En eso... Veo. Hace cuenta que... Yo estaba así. Estaba tapada. Y se me suben aquí. Abro los ojos. Y... Por así decirlo veo hacia abajo. Este... Y veo que alguien está ahí. Alguien está encima de mí. Y... O sea, literalmente ves una... Una silueta humanoide encima de ti. Ajá. Veo aquí algo. Que pesa demasiado. Pesa... ¿Cómo estaba? O sea, como estaba como araña en deba de ti o...? No, no. Como cuando... Se te monta alguien estando acostado encima de ti. Ok. Así. Así estaba. O sea, estaba... Literal estaba montado aquí. Ok. Encima de mí. Pesaba demasiado. Tanto... Que yo sentía como me... De todo el cuerpo... Me jalaban hacia abajo de la cama. Ok. Ilegal. Yo sentía como... Me estaba hundiendo en la cama. Y... Y yo trataba de... De... Murmurar... Las oraciones que yo me sabía. Y ni una me salía. Ajá. Se te olvidaban. Todo se me olvidó. O sea... Todo, todo, todo. Y me estaba haciendo... Hacia abajo, hacia abajo. Al punto de que... Yo ya quería llorar del miedo. Porque sentía... Cómo me estaban jalando. Sentía que alguien me estaba jalando así... Hacia abajo de la cama. Y... Vuelvo... Como a ver... Quién estaba encima de mí. La primera vez que volteé a ver... Como que se veía solamente... Un bulto. Como un bulto café. Aunque la luz estaba prendida... No lograba distinguir. La segunda vez que ya volví a ver... Ahí sí... Ya vi... Y no me gustó para nada lo que vi. Me dio muchísimo, muchísimo miedo. Vi... Como una especie de humanoide. Así como tú dijiste. Pero... Eh... Peludo. Así todo peludo. Color café. ¿Cómo chubaca? No... Así... Pero no tan... Frondoso. O sea... Estaba como muy flaquito. Y... Y... No tan peludo. O sea, peludo como... No sé, como un perro. Como espinoso nada más. Ajá. Como un perro. Ok. Y... Como cholo escuincle. No. Los cholos... O sea, me refiero a los pelitos de cholo escuincle que están así. Que está peludo, pero no tan poblado y está parado el pelo. No, no así. Ok. O sea, todo. Ajá. Todo así peludo. O sea, como perro, literalmente. Sí, como perro. Así peludo como perro. Y era color café. Todo así color café. Los... Estas partes de... De... ¿Los brazos? De los brazos. Los... Los distinguí. Fue como que lo que vi mejor. Porque me... Poco a poco iba subiendo sus brazos hacia acá. Este... Entonces los brazos los tenía como un poquito delgados. Y como alargados. Así súper horrible. ¿Y le viste el rostro? No. Qué bueno. Te adelantaste mucho. Ah, ok, ok. Perdón, perdón. Ajá. Eso era la... Bueno. Empezó a subir sus manos hacia acá. Pero yo nunca pude ver de aquí hacia acá. Yo no le veía el cuello. Le veía de aquí para abajo. Como que... Estaba como muy así. Como muy recargado hacia enfrente. Ajá. Como muy recargado hacia enfrente. Ajá. Entonces... Pues te digo. Le vi bien los brazos. Porque yo estaba así. Y le estaba viendo como... Como me agarraba el cuello. Sí. Como te empezaba a... Para los que están... Escuchando esto solo con audio. Eh... Cori acaba de ser literalmente como... Cuando alguien te empieza a poner... Los pulgares a cada lado del cuello. Ajá. Para quererte ahorcar. Eh... Así. Sí. Poco a poco. Me fue subiendo... Como que... Del pecho. Ajá. Puso las manos. Y fue subiendo del pecho al cuello. Y ya cuando llegó al cuello... Me empezó a ahorcar. Y... O sea, sí te empezó a ahorcar. Literalmente te... Ok. Literalmente me empezó a ahorcar. Y pues... Era de que yo no podía respirar. Y... No podía hacer nada. O sea... Ya no era como de que... Va, ya voy a abrir los ojos. Voy a ver qué onda. Qué está pasando. Seguía sin poder hacer algo. Tú estabas paralizada todavía. O sea, eso... Como cuántos minutos crees que duró todo eso. Ay... No sé. La verdad es que no sé. Pero yo sentí que fue... Todo como en 15 minutos. Y... Y esto apenas... Es como... El minuto 2. Poquito más de la mitad. Ajá. De todo lo que... Lo que pasó. Te digo... Me empezó a ahorcar. Y yo sentía cómo me estaba ahorcando. Y sentía que me faltaba el aire. Y no me podía despertar. Y era de que me quería zafar. Me quería zafar. Y no podía. No podía ni siquiera mover las manos como para quitarmelo de encima. O tratar de... De quitarme las manos del cuello. Sí, de reaccionar para hacer algo de defensa. Y en ese momento... Las personas seguían hablando alrededor de mi cama. Eran muchísimas personas. Y en ese momento... Lo que estaba encima de mí... Me estaba ahorcando. Y empezó a hablar. Ok. Empezó a hablar. Y me dijo... Te vas a ir conmigo. Te voy a llevar. Porque tú ya no tienes que estar aquí. Y mientras... Mientras hablaba me empezaba a apretar más el cuello. ¿Y su voz cómo era? Su voz era... Rara. Una voz escalofriante. ¿Sabes? O sea, muy... Literal como... Como voz... Digamos, como de demonio de las películas. O algo así. Más o menos así. Pero no tan... No tan... Ajá. No tan así. O sea, no. Sino que una voz fuerte. Ajá. Una voz como de un nombre... Potente. Fuerte. Ajá. Que me decía... Tú te vas a ir conmigo. Ok. Me mandaron por ti. Me voy a llevar tu luz. Tú ya no tienes que estar aquí. Tu luz. Así te dijo. Y así me decía. Y yo... Vaya. Dios mío. ¿Qué está pasando? O sea, en ese momento yo sentí que me puse toda fría. Ajá. O sea, de por sí el miedo que ya tenía del momento. Sí, claro. Yo sentí como poco a poco se te pone frío el cuerpo. Así sentí que se me empezó a poner súper frío el cuerpo. Y yo dije, no, sí. Yo aquí ya... Ya fui. Y me empezó a decir muchas cosas más. Y... ¿Y tú entendías todas esas cosas que te decía? Algunas cosas no las entendía. Pero seguía hablando español, digamos. O de repente decía cosas... Decía... No. Como que... Bueno, cuando me empezó a hablar, empezó hablando español. O sea, me empezó diciendo eso. Sí, era como... Eso era como específicamente para ti. Eso era como... Ajá. Lo que tenía que oír. Ajá. Te vas a ir conmigo. Tú ya no vas a estar aquí. Y... Después de... De que me dijo lo que ya te conté. De... Este... Me voy a llevar tu luz y todo eso. Ajá. Empezó a hablar súper raro. Como las personas que estaban en el cuarto. Ajá. O sea, sí, igual súper clarito. O sea... Pero no se entendía nada de lo que decían. Eh... Para eso... Después de que... De que... Habló... Yo sentí que me habló como unos cinco minutos. Y que me estaba ahogando. De que ya no... Yo ya no podía respirar. O sea, yo ya era de que... Ya me estaba yendo. Este... Me entró una llamada. Y... Ajá. Y yo tenía este... Distinto el tono de... De la familia. Ajá. Lo tenía distinto. Y... Me estaba llamando mi mamá. Entonces... Cuando empezó a sonar el teléfono. Y distinguí que era el tono de mi mamá. Yo reaccioné. Y... Yo sentí aquí bien feo. O sea, de que... No manches qué liberación. Ya estoy respirando. ¿Sabes? O sea, como que en ese momento despertaste. Ajá. Como que desperté. Y ya no había... Ya no había nada. Ya no veía nada. Pero... Yo sí sentía que recién me habían ahorcado. Ajá. Y... Y le contesté a mi mamá. Y en cuanto escuché su voz, yo me solté a llorar. Me solté a llorar. Y me dice... ¿Qué tienes? ¿Qué te está pasando? Y yo... Nada. Es que me agarró sentimientos. Yo no le quería contar a mi mamá. Porque imagínate. Mi mamá está en Oaxaca. Sí, claro. Sí. De por sí le respondí llorando. Y... Y me escucha llorando así, mar de lágrimas. Y ella se preocupa, ¿no? Y entonces no le quería decir. Yo no le quería decir nada. Le dije... No, es que me entró sentimiento. Porque estaba viendo una película. Le dije... Estaba viendo una película. Y... Y me agarró sentimiento en la película. Ok. Ajá. Pero yo era de que... Ya le quería colgar para ir a ver si no me... Me quedó una marca o algo. Me dice... No, este... ¿Cómo estás? Y no. Y yo... Ya no estoy bien. Nada más es el sentimiento de la película. Me dice... Ay, es que no me mandaste mensaje de que llegaste a la escuela. Y yo... Ay, pues perdón. Es que llegué a comer. Y me acosté un ratito. Y pues puse la película. Y... Perdón. Le dije... Y ya me colgó. Y en cuanto me colgó yo me paré al baño. A ver si no me había quedado alguna marca. Y no. Pero yo sí sentía. Sentía todavía aquí... El apretón. El apretón. Sentía la mano aquí súper horrible. Me revisé si no me había quedado una marca. Y no me había quedado ni una marca. Yo siempre he usado cadenas de acero. Ajá. Por lo mismo de... De las malas energías y las envidias. Y que te protege y toda esa onda. ¿Tu familia es católica? Sí. ¿Y tú eres profesa o no? Pues... Es que me aburre. La neta. No voy a misa ni nada de eso. Pero... O sea, ¿sí crees en un dios como el del catolicismo? No. No. Ok. No, eso es otra historia. Ser otra historia. Pero... No, es que va ligado por las reacciones que tienes. O sea, tu primer instinto fue rezar. O sea, tratar de rezar. ¿Sabes? Ah, sí. O sea, eso habla del tipo de educación católica que tenemos. O sea, yo también cuando me pasan cosas así, mi primer instinto es rezar y pedir fuerza a lo que sea que... O sea, entiendo y tengo mi propio concepto de Dios que no es el de la misma iglesia católica. Ajá. Pero sé que hay una entidad de luz más poderosa que yo, ¿sabes? Entonces, reacciono con un rezo como me han enseñado, pero no precisamente a un intercedario como el Papa, digamos. Ah, ok. No, bueno, yo... Mi reacción fue el empezar a rezar porque no es la primera cosa que me pasa. Es lo más fuerte que me ha pasado. Sí, claro. Pero no es la primera. O sea, reconoces que funciona el rezo. Sí. ¿De qué funciona? Funciona. Sí, funciona. Porque me ha pasado otro tipo de cosas igual en sueños o parálisis del sueño, lo que se le dice que se te sube el muerto. Ajá. Que empiezas a rezar y sí, se va. Se va, o sea, y más en sueños. Me pasa más en sueños. Ok. Que estoy soñando así de que es súper horrible y empiezo a rezar y pues sí. Pues de hecho hace poquito nos pasó. Sí, hace poquito nos pasó. Y ese también estuvo bien, bien creepy, la verdad. Pero pues esta historia que te estoy contando es de que ni siquiera lo estaba soñando. Sí, claro. O sea, ni siquiera estaba dormida. En verdad me estaba pasando, en verdad yo no estaba respirando. Cuando desperté fue como de que, ay, qué alivio ya estoy respirando, ¿sabes? Sí. Sentí la gloria cuando sentí el aire pasar por mi nariz y por la garganta. Sí, sí, sí. Y bueno, este, te estaba diciendo de que yo uso acero porque yo siempre he usado pues cadenas, así como esta, por protección. Y traía una más gruesa que esta. Ajá. Y estaba rota. O sea, se rompió en ese momento. Ajá. Y no te diste cuenta hasta que te levantaste al baño. Claro, no. Porque yo estuve, me llamó mi mamá y yo estaba en la cama. Sí, en todo ese momento. Porque me desperté y me hice el cuello así y traté de ver si no tenía alguna marca y ya sentí como se me cayó la cadena. Y estaba muy raro porque como que la cadena estaba cortada a la mitad, ¿sabes? Como así. Ajá. Y traía... O sea, de los dos lados. Ajá. Ajá. Órale. Como así. Sí, sí, sí. Como literalmente si lo hubieran separado mitad y mitad. Así. Y yo, no hombre, no pues voy a tener que ir a ver qué pasa porque esto no es nada normal. Sí, claro. Perdón, perdón. Para la gente que nos escucha en audio nada más, la cadena se separó en dos partes. No solamente en una larga, sino en dos partes. Digamos que... Como partir una galleta, el contorno de una galleta. Así, así me era. A la mitad, ajá. Así, así quedó la cadena. Y bueno, eso de la cadena sí se me hizo súper raro porque me pasaba de que traía una medalla de esa menito, justo igual de acero, que se me caía así de la nada. O sea, ni siquiera se abría la argolla. Se separaba. Y de pronto encontraba la cadena en la cama, la medalla en la cama. Claro. A mí me pasaba muy seguido que mi mamá... Me acuerdo que cuando hice mi primera comunión me regalaron una cruz grandota, como del tamaño de mi palma. Ajá. O sea, de cuando estaba chiquito. Que brillaba en la oscuridad. Ajá. Y tenía la cruz de San Benito en medio. O sea, era la cruz grandota y en medio tenía la medalla de San Benito. Ajá. Y siempre pasaba que se caía la medalla de adelante. Se caía o por delante o por detrás. Se separaba. Ajá. O sea, no se rompía toda la cruz. Solo se caía. Pero la medalla de San Benito se caía. Entonces, un día se la dieron al sacerdote. Mi padrino es un sacerdote. Se la dieron al sacerdote. La llevó a que la pegaran unos franciscanos que según la tenían que limpiar, no sé qué. Ajá. Me la regresaron y cuando se rompió, esta vez lo que se rompió fue el crucifijo. Ajá. Se separó el... el... el Cristo. El Cristo que traía la cruz se separó. Ahora al revés. Y en ese momento dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no se vuelve a poner esto. Te exorcizamos. Literalmente ya en ese fue... esa fue la última vez que vi esa cruz y ni se... a la fecha ni siquiera sé dónde está. ¿Quién sabe? Y la medalla de San Benito se supone que es justamente para eso. Sí. Para... para protección. Sí, cuando se cae es porque te protege. Y tú en ese momento no traías una medalla. No. Era la pura cadena. No, porque era de que... ya que tanto se me caía ya... Me dijo mi mamá, ya no te la pongas. Pues sí. Déjate la pura cadena, no pasa nada. Y pues ya no la traía por lo mismo. Ajá. Porque ya se me caía tanto y era de que estarla poniendo otra vez, estarla poniendo. Ya no la traía, traía la pura cadena. Pero para ti simbolizaba como si trajeras la medalla de San Benito. Este... no, porque es raro. Te voy a contar que esto... que es raro. Por ejemplo, tú le pones fe a algo que te proteja y te va a proteger. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, por eso era mi pregunta. Sí. Entonces, yo la fe que tengo es en lo que traiga de acero. En lo que yo traiga de acero es lo que me va a proteger. Entonces, yo solo... Un cohete. Traigo un tubo aquí atrás. Entonces... Entonces, yo traía la cadena y era de acero. Sí. Y pues te digo, estaba más grande que esta. O sea, ¿por qué se va a tener que romper así de la nada? Sí, más o menos por muy dormida que la hayas jalado... No, 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 no. No se parte... Menos en dos partes, ¿sabes? No, mucho menos. Y bueno, este... Ya me quité la cadena. Este... Me puse una esclava. Porque pues... Si no me pongo una, me pongo la otra. Ajá. Y... Lo primero que hice después de ya revisarme fue... Ok, ya, me voy a calmar. Este... ¿Soñaste o algo así? Fui a revisar la puerta. Estaba cerrada. Eh... Sí, autoconvencerte de que todo está bien. Que fue un sueño de tratar de encontrar una explicación lógica. De que no estoy loca. O sea, yo cerré aquí. Y sí, este... La puerta estaba cerrada. Ya no había nadie en el estacionamiento que hiciera ruido. Y... Bueno, este... Me calme tantito. Pero... Pues quieras o no, sí... Sí fue un shock tremendo. Sí, te deja el rush de... Algo acaba de pasar. Tremendísimo. No te quisiera mentir cuánto tiempo duré ahí. Porque no me acuerdo. O sea... Sí, agarré el teléfono. Fue para... Tomar la llamada de mi mamá. Ajá. No recuerdo cuánto tiempo fue que estuve ahí. Para mí fue una eternidad. Estar ahí. Me traté de relajar. Era sábado. Y pues... Ya en la tarde... Mi hermana mayor también vive aquí en Ciudad de México. Ajá. Pero ella vivía con su pareja. Entonces vivían en otro lado. Y por el miedo de que yo estaba sola y estaba cayendo la noche. Tenía miedo de que... De que volviera a pasar. Ajá. Y ahora pues ya es de noche. Y pues ahora sí ya me voy a dormir. Sí, se pone peor. Tenía miedo de que... De que fuera a pasar de nuevo. Le llamé a mi hermana. Y este... Y le pregunté pues que cómo estaba. Que si todo bien. Y le dije... Este... Estás ocupada. Y me dice... ¿Por qué? Le digo... No, es que te quiero contar algo. Y me dice... No, estoy aquí en el DAP haciendo X cosa. Y yo... Bueno, es que me acaba de pasar algo así como que tremendo. Y le dije... O sea, yo nunca me quejo, ¿no? Porque no es primera vez que me pasa. Pero esto y esto y esto me pasó. Y me dice... No inventes. ¿Cómo crees? ¿Y qué hiciste? Y yo... Pues nada. Pues qué puedo hacer. Se me rompió mi cadena. Está así. Y... No sé qué hacer. Tengo miedo de que me pase ahorita que ya es de noche. O sea... Tengo miedo. Me dice... No, este... No pasa nada. Relájate. Este... Si te vuelve a pasar... Este... Me dice... Tienes que ser fuerte. Es difícil, pero tienes que ser fuerte. Y yo... ¿Por qué me estás diciendo esto? Me dice... Es que no hace mucho a mí también me pasó, pero yo no dije nada. Me dice... No quería preocupar ni a mamá, ni a ustedes. Y yo así de que no, pues yo tampoco le dije a mamá, porque pues igual se va a preocupar. Me dice... Me dice... Haz esto y esto y esto. Tienes que ser fuerte. Tienes que decirles a lo que sea que haya ido por ti. Que es tu luz y que tú no se la vas a dar a nadie. Porque nadie merece tu luz. Y que tú... Eres más fuerte que eso. Porque tú estás en el plano físico y ellos no. Y tienes que repetirlo muchas veces. Tienes que ser fuerte. No tienes que tener miedo. Y yo... Va. Oye, ¿y nunca pensaste como el tengo que decirle groserías o algo así? Que todo el mundo... O sea, es que ella es una tradición muy común en los mexicanos, ¿sabes? Decirles groserías. Pero decirles groserías. No, sí. Yo sí era de... Se movía algo o se caía algo y me molestaban. Sí era de que... Ellas están chingando. Dejen de estar chingando. Ajá. O sea, déjenme en paz. Yo no estoy diciendo nada. Pero ya cuando... Cuando empiezan cosas más fuertes. Como que ya te pones a pensar. Si les digo groserías, se pueden enfadar. Sí, claro. O sea, no estés jugando con eso. Mejor sé educado. Sea quien sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso no soy de decir groserías. En vez de eso, trato de recordar alguna oración. Y pues también orar te sirve. No sé. La fe que tengas en ese momento te hace moverte, ¿sabes? Sí, lo feo es que dice la gente que sabe que... Por eso se te olvidan todas las oraciones que tienes. O que te sabes. Porque sea cual sea tu religión. O sea, lo que sea que profeses. Ese sentimiento de impotencia te invade lo suficiente para que tu única vía de escape. O tu lugar seguro que es, entre comillas, un rezo. Se te escape de las manos. Bueno, de la mente. Sí. Y no puedas terminar de decirlo. Sí, te debilita. Exacto. O sea, lo que sea que te debilite va a ser una ventaja para ellos. Y pues bueno, eso pasó. Y ya nada más así para cerrar. Pues al día siguiente amanecí con moretones en las piernas. ¿En donde había sentido que se te subiste? No, porque se me subieron aquí. No, no, pero al principio que... Ah, claro. En la sabana. Pero sentí como que en los muslos... Ajá. Este... Tenía como pequeños moretones. Ok. Y eso fue lo que vi, pero al día siguiente. Y ya después, como a la semana, pues me volvió a pasar. Pero pues ya fue un poco más... Más como por así decirlo leve. Ajá. ¿Igualito? ¿En el mismo orden? No. No, 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 no. ¿O solo desde que se te subió? No, ahora yo estaba en la orilla de la cama, pero estaba dormida de lado. Entonces, se me acostó aquí a un lado. Ajá. Y yo tenía las manos como... Bueno, me duermo así. Ajá. Me quedé dormida así. Y... ¿Con las manos debajo del costado de la...? No, encima de la almohada. O sea, así como que mi cara, mis manos y la almohada. Sí, justo. Y se me puso aquí a un lado y sus manos llegaron a mis manos. O sea, como que era muy largo, muy largo sus brazos que llegaron a... Llegaron sus manos a mis manos y yo estaba de lado. Y volví a ver lo mismo. O sea, yo ya no vi lo que estaba atrás, pero vi las mismas... Los mismos brazos, las mismas manos. Ajá. Y quiso empezar a hablar y yo empecé a decir lo que me dijo mi hermana que dijera. Ajá. Y lo dije, lo repetí como dos veces y me desperté. Ok. Era cuestión de no tener miedo, de tener fe y... Sí, o sea, y fue mucho más la fe en ti, digamos. O sea, fue más el de yo soy más fuerte que tú, hijo de la... O sea, literal no fue el rezo, fue el... No porque ni siquiera recé. El saber que eres más fuerte que cualquiera de esas cosas. Claro. De hecho, eso fue lo como que, por así decirlo, me empoderó. Porque tiene toda la razón la oración. O sea, yo soy más fuerte que tú simplemente porque estoy en el plano físico. Y no te puedes robar mi cuerpo aunque tú quieras. Sí, yo no cargo solamente con mi espíritu. Yo cargo con una construcción sólida. Sí, sí, sí. Y pues, quieras o no, es la verdad. O sea... Oye, ¿y por qué me dijiste que me adelanté a lo de la cara? Ah, claro, porque yo no podía ver su cara. O sea, nada más podía ver sus manos. Ajá. Cuando me estaba abarcando, te digo, de aquí para acá yo ya no veía. De... ¿cómo se llama aquí? No sé. ¿Del pecho? De... ajá, de su pecho a... Del cogote. Ok. De su pecho hacia arriba. Yo no podía ver. Por más que me quisiera mover, no podía verlo. Ok. Era como que... No me dejaba, ¿sabes? Sí, no te dejaba. Como que se movía para... Para que yo no pudiera ver. Para que no le vieras el rostro. Ajá. Ay, qué intenso. Sí. Y ya fue la última vez que te pasó algo así. Sí, pues... Por lo menos con esa entidad. Sí. ¿Crees que esa entidad estuviera en ese departamento? O sea, ¿cuánto tiempo más después de eso duraste en ese departamento? Duré como cuatro meses más. Y ya no te pasó nada más. No, porque para eso sí tuve la curiosidad, la verdad, tuve la curiosidad de saber por qué me había pasado eso, porque era algo como muy fuerte. Te digo, siempre me habían pasado cosas muy leves y eso fue muy fuerte. Entonces, fui con un santero a que me dijera qué estaba pasando y ya me dijo todo. ¿Y qué? ¿Nos quieres contar o no? Sí, no. Tiene problema por el tiempo. No, sí tenemos suficiente. ¿Sí? Sí. Bueno, este... Como me pasó lo mismo prácticamente a la semana, este... Sí, fue así como de que no, esto no está bien. Sí, no, es una casualidad. No, me están como molestando mucho. Esto está muy fuerte porque en verdad yo sentía todo. Sentía todo, o sea, con que yo hubiera sentido un alivio porque la llamada de mi mamá me despertara y poder respirar. Yo dije, no, sí me están llevando, o sea... Sí me quieren llevar. Sí me quieren llevar, sí me quieren despojar del plano terrenal totalmente, ¿sabes? Ajá. Entonces, eso fue como muy fuerte. Aparte de que realmente yo sentía las manos del ser que me estaba borcando. Pensé que no volvería a pasar y si pasó, pasó con el mismo ser, no sé realmente qué era. Y te digo... Perdón que te interrumpa, ¿hay un patrón en medio de estos dos días? O sea, ¿tú ubicas que pasó algo como de que te pasó algo mal, no andabas bien de ánimo? ¿Te fue mal en el día, en la escuela, estabas muy cansada los dos días, algo así? No. O sea, literal fue aleatorio. Sí, así de pronto. Ok. Así de pronto. Y pues fui con un santero porque no se me hizo nada normal. Y pues bueno, hacen todo un ritual para que te puedan leer, por así decirlo. Ajá. La verdad es que ya fue hace dos años, desconozco los términos que usaba el santero porque pues sí me explicó todo. Legal me explicó todo lo que tenía que hacer para poder ver qué estaba pasando conmigo. Lo que me acuerdo es que me puso mi nombre, me preguntó mi edad, todo este... ¿En dónde lo puso? En una hojita. O sea, lo anotó en una hoja mi nombre y todo. Y como que tienen un manual que van buscando, no sé, si por tu fecha de nacimiento no sé, desconozco la verdad, perdón. Este... ¿Buscó algo en su manual? Sí, y para hacerte un registro. Entonces me hicieron el registro y... ¿Tienes un moco? Gracias. Perdón. Bueno, me hicieron un registro y ya era como de que pues ya iba a preguntar. Y para esto de preguntar pues lanzan conchitas, caracolitos, los hacen preguntas y avientan. Este... No hacen como que preguntas random, o sea, es como todo muy específico para que les respondan y por medio de las conchitas cuando las tiran. O sea, son preguntas de sí o no. Ajá. Ok. Como así, preguntas de sí o no. Este... Y ya van anotando para ver pues qué está pasando y aparte pues les dicen más cosas, ¿no? Que uno no sabe porque los santeros se comunican con los muertos y los santos. Ajá. Y ya cuando terminó me dijo que... De primera yo le dije es que me pasó algo, pero nada más. Ajá. Yo no le expliqué más y me empezó a hacer el registro. Ya cuando terminó de hacer como las preguntas con sus conchitas y ver qué onda, este... Y ya me dijo, lo que te pasó fue algo similar a esto y ya me dijo. Y yo así de que sí. Y me dice... Y... Y te pasó también esto y esto a la vez. Y yo sí. O sea, lo que me había pasado me lo estaba diciendo sin yo decírselo. Claro. Y yo... Ah, qué caray, qué miedo da esto. Y... Y ya me dijo, a ver, cuéntame qué te pasó. O sea, después de que ya me había dicho el santero qué es lo que me había pasado. Sí, ya que le contara los detalles, ¿no? Ajá. Y ya le dije lo que te acabo de contar a ti, pero obviamente estaba más fresco. Este... Ay, perdón, se me fue el gallito. Y... Y ya me dijo... Es que sí te mandaron... Te están haciendo trabajo y te mandaron unos muertos. A que te llevaran. Ok. Y yo, ¿cómo así? Me dice... Sí, mira, aquí en la santería, pues, ¿sabes? Se trabaja magia negra, magia oscura con los muertos o magia blanca con los santos. Y me empezó a explicar así cosas. No tan profundo, pues, porque yo no estoy en la religión. Ajá. Pero me dijo eso, que me estaban haciendo un trabajo. En el radiopasillo me estaban haciendo brujería. Ajá. Para que yo me fuera. Ok. Y me dice, esto es porque te tienen mucha envidia. Te tienen mucha envidia. No sé si trabajes o qué hagas. Y ya le dije, no, pues, yo estoy estudiando. Me dice... Siempre estoy buscando formas de mejorar. ¿En qué estás tratando de mejorar tú? Ok. Eso claramente se escuchó en el micrófono y en las cámaras. ¿Le preguntaron? ¿Qué le preguntó? Le preguntaron que qué le hacía feliz. Y respondió. ¿Eso es lo que respondes? Sí. Lo peor es que... Lo peor es que ese Google Home no sirve a menos que tú te conectes desde Spotify. No, deja que no sirva. Tiene la voz de hombre. Ay, sí, es cierto. Tiene la voz de niño. Yo le configuré la voz de hombre. Oye, pero también en el stream de ese día igual empezó a hablar. Sí, sí. Bueno, X. Continuemos. Qué miedo. ¿Qué te estaba diciendo? Que si te querían trabajar. Que te estaban trabajando. Que me estaban trabajando porque me tenían mucha envidia. Ajá. Y me decía... Porque le conté lo que me pasaba con el San Benito. Este... Con las pulseritas. Porque yo traía pulseritas rojas de que se me reventaban. Y me decía... Eso es por la envidia que te tienen. Sí. Y ven que no te pueden hacer nada. Te hicieron brujería. Y yo... Madres. O sea, a fuerzas. Era de que sí o sí. Sí, o sea, me querían ver mal. A como diera lugar. Y fueron... Y me hicieron brujería. Por lo mismo. ¿Quién? ¿Quién sabe? No sé. ¿Y para qué sabemos? O sea... Sí, o sea, es como de güey. ¿Para qué? Que se coman su propia mierda. Sí, sí, sí. Y... Y pues... Eso fue lo que... Lo que me dijo. No era algo novedoso para mí. Y que me dijeran que me tenían envidia. Porque pues... Obviamente cuando se te rompen tus pulseritas. De que si... El ojo turco. Esa onda. Ya te lo vueles. Es porque te traen envidia. O son malas energías que te... Que te mandan. ¿Sabes? A mí hace poquito... Bueno, no hace poquito. A inicios de año. De hecho, dio la casualidad que era justamente en el mismo tiempo en donde estaba pasando todo lo de Laura Feliz. A mí me pasó que varias... Aquí afuera, para los que no saben. Aquí afuera hay un pasillo en donde literalmente está el otro departamento donde están mis reptiles. Y en los dos hay... Aquí afuera en la puerta hay una lámpara de sensor de movimiento que se enciende cuando pasas. Al lado de esa hay otra en medio de los dos departamentos. Y en la puerta de hasta allá hay una también igual. Y lo que pasó fue que de repente las tres al mismo tiempo se encendieron. O sea, las tres al mismo tiempo. Ajá. Y es imposible porque alguien tendría que salir al mismo tiempo enfrente de las tres. O tres personas que corran a la vez hacia las puertas. Y aún así si corren rápido, se enciende de uno por una. Sí. No se encienden las tres al mismo tiempo. Y esa noche... Yo empecé a tener... Ya has visto que de repente a mí me dan ataques de tos. Pero es un ataque de tos muy extraño porque... Mi propio aire, mi propia respiración se convierte como... Como así. No, horrible. O sea, no puedo respirar. Literal no puedo respirar. Y es como si algo estuviera sonando en mi garganta. Sí. Y esa noche... Me acuerdo que pasó eso. En la mañana me desperté. Me fui a bañar. Y cuando me estaba peinando, me doy cuenta que esta cadena que traigo estaba toda negra. Así negra, 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 negra. La metí en limón. La tallé. Le hice... No se le quitaba lo negro. Y dije, a lo mejor es por el agua. Pero... No, no, no. O sea, literalmente le hice mil cosas. No la pude limpiar. Se la tuve que dar de nuevo a mi... A mi... A mi padrino. La llevó a... A que la limpiaran. Me la devolvieron y me dijeron... Literalmente me dijeron esto. Esto es por envidia. Te estaban mandando súper envidia. Si te vuelve a pasar, nos costó mucho limpiarla. Si te vuelve a pasar, arráncatela y aviéntala en la calle. Así, con esas palabras. Arráncala y aviéntala en la calle. No manches. Y entonces, sí, obviamente la envidia... Empezando desde ahí es súper peligrosa. No solamente en el aspecto energético, sino también en el aspecto físico. Porque la gente hace cosas por envidia. Sí, sí te puede. Sí, sí, sí. O sea, simplemente con que... No sé si te ha pasado, pero pues... También por envidia amaneces con moretones. De pura envidia. Órale. A lo mejor... Sí, de pura envidia te digo. O sea, bueno, yo amanecí así, pero... A veces también en los brazos y era de que no me pasaba nada. Sí, sí, sí. Y sí es por envidia. Los que están escuchando, le acabo de señalar a Cori una parte de la pierna que... Ni bien ni mal, tuve un moretón por casi un mes. Sí, estaba grandísimo. Un moretón grandísimo. Grandísimo. Morado con verde. Y amarillo. Y amarillo. Que no se me quitaba. No se me quitaba. Hasta fui al médico del gimnasio y me dijo, güey, pues es un hematoma, es un golpe. Pero pues yo nunca me doy golpes ahí. Entonces, quién sabe qué pasó. Ay, qué intenso episodio, muchachos. Sí, sí. Qué duro. Sí, la viví. ¿Y qué has hecho para que no vuelva a pasar eso? Nada. Vivir bien. Pues con eso que fui con el Santero sí te dan a hacer una lista de cosas. O sea, te hacen el registro y tienes que hacer una serie de cosas porque te abren el registro. Hice algunas, las demás no las pude hacer. Pero sí era como de que me dijeron... ¿Y no te dijeron que pasaba algo si no lo hacías? ¿Y no te da miedo que pase? Sí, pasaron cosas. Ok. Sí, pasaron cosas. Además, haz de cuenta que en ese instante cuando ya me dijeron, tienes que hacer esto y esto y esto y ten cuidado porque va a pasar esto y esto y esto. Así que tienes que cuidarte a tal persona de tu familia. Ya todo era como que en mi familia, nadie externo. Ok. Y me dijeron, tienes que cuidarte tú y a tu familia y a tal integrante de tu familia porque va a pasar esto y sí pasaron cosas en mi familia. Ok. Sí. Qué intenso. Oye, y mucha gente... Digo esto porque muchas veces me he topado con gente que dice, es que ¿por qué van a la santería? Pero es que la neta es que la iglesia católica en estos aspectos te tacha luego, luego. O sea, lo primero que te dicen es, estabas dormido. O sea, y me ha tocado. O si no, se va como al extremo, ¿no? Es un demonio y te exorcizan. Pues es... No hay como que un punto medio. El exorcismo no, a menos de que sea un sacerdote que quiera dinero. Ajá. Porque para... No cualquier persona puede exorcizar. Y tiene que ser un exorcista y el exorcista tiene que tener la autorización del decano. Sí. Y que a su vez tiene que darle la autorización el Vaticano. Que a su vez tiene que autorizarlo un certific... Alguien que certifica psiquiátricamente que no tiene... O sea, es un proceso súper larguísimo. Sí, sí. O sea, lo que yo voy es como que no hay un punto medio. O sea, o es esto o es esto y ya. Y si no te dicen ve a misa y comulga. Entonces es como... Ok, pero eso no me hace más fuerte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, este... Pues... Quieras o no, a mí ir con el santero fue como que lo más rápido. Sí, claro. Aparte, más familiar. Por de repente como las conexiones que tenemos entre amistades, gente que ya conoces, gente que te dice... Ah, pues yo hago esto y te sucede esto. Sí. Ay, qué intenso. Qué episodio tan intenso, muchachos. Muchas gracias por compartirlo con... ¿Es la primera vez que lo cuentas? Ah, sí, sí. Ok. Sí, sí, pero muy pocas personas lo saben. Lo saben si acaso tres personas. Y ahorita, pues, a ver cuántos vamos a ver. Pues bueno, muchas gracias por compartir esto. Sí, más nada. Muchachos, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Espero que estén igual de cagados de miedo que nosotros en este momento. Vamos a poner, yo creo, hora de aventura para que no nos den miedo. Es que nada, por el Chromecast que empezó a hablar solito. Antes lo vamos a desconectar. El Google Home. Ese, ese. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Qué te dedicas a hacer? ¿Tus redes? Este, pues yo ahorita no hago nada. ¿Pero qué haces? O sea, ¿qué te especializas de tu carrera? Pues estoy estudiando la maestría en dirección de la construcción y planeación urbana. Soy ingeniero civil y voy a hacer ese posgrado. Bueno, lo estoy haciendo. Por si quieren ahí una ayudadita, no sé, alguien que ocupen en una obra, llámenme, estoy totalmente disponible para trabajar. Disponibilidad de horario. Sí, no se manchen, ¿eh? Para trabajar. Aquí hay límites. Y mi Instagram es cori-fig o si no, ahí luego pues él me suben sus historias y me etiqueta. Si es más rápido. Y ya, ese es mi Instagram y mi TikTok igual y cori-fig, creo. Subimos cosas cagadas en sus TikTok. Si no, pues ahí ahorita lo pone Jesús en los links. Sí, sí, sí. Para que vayan a ver nuestros TikToks, que están chidos. Y pues ya, eso. Pues nada, gracias mi amor. Pues nada. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Y si tú conoces a alguien que pueda estar dentro de esta lista de sobrevivientes, pues mándamelo, que hay que grabar. Muchísimas gracias. Recuerden que ser raro es chido. Bye.